Contreras Te soma, te soma Otra ahí dentro Muy buena y el otro no lo se Lo sabia Muy buena Muy buena venga creo que te está metiendo mira metiendo mira como están tontas 1 hasta nuestra ola ¿te vas a ahumar por ahí o no? ¿por dónde? ahí mismo en la parte derecha bueno corran por ahí no sé dónde está el otro yo sí ojalá el plan C bueno les has arrebatado su dignidad tus rivales ni lo han visto venir hay que acabar con ellos excelente jugada ahora sigue luchando sí, tres derribados guardián abatidos portador enemigo detenido dos por uno guardián abatidos barra doble guardián abatidos guardián abatidos guardián abatidos puerente punta guardián abatidos 22 parián abatida bueno buenísima Muy buena ella Me da gilipollas Ahí arriba Es buena Te le salía a los pringados Guau Ahí, ahí Otro ¿Qué? ¿Y no te he reanimado tío? Vale Qué falso este juego tío No te reanimo porque no, porque el juego no quiere Pfff Madre mía tío Madre mía Baja doble Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sigue a saltar ahí en afuera Eh, troco a izquierda Madre mía tío Quiero que lo hayas alcanzado Palma nueva Hola Ahí toca con el humo se lo voy a ir a mi lugo donde va a ti no te vas a abrir, me da a mi eh acrobata acrobata toma traigo suces vale esta en la sala ahi remando no te no te no te 2 por 1 No, intento. No, intento. Sí, se han establecido los límites de la batalla. No, intento. Reanima a tus compañeros. Un blanco enemigo ha sido reanimado. Un blanco enemigo ha sido reanimado. Eres la última esperanza en esta pelea. Un blanco enemigo ha sido reanimado. 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 a ver te saco, te saco eh y ahora va atento eh cabrón has visto? la jugada no va ah me mato, estoy muerto me mato los otros están delante delante de la juguita ahí que lo paga otra una me mato eh armadura detrás buenisima buenisima y a ti también que no entran no no que? has visto eso tio me me esta diciendo que me he comido granada que estaba ah me mato va reanimado tio reanimado en el fondo a la izquierda va para acá buenisima chico ah ah hola venga mira 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 esta al fondo eh a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda va por mi bot tocado no muere no muere no muere por el túnel muerto no 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 Puedes escapar de mi Mira, se quedó un toque Puta Me quedó la flecha Joder No, esta papá samurai Yo ya me estoy pidiendo monedas, porque bueno, como tenía 70 No, no, imposible Que no me ve, tío, en serio Se va por ahí donde lo mataste Que buena Esa escopeta, uff Jujillo Muy buena Venga, su enorme Oro Ahí, ahí quédate, aguas ahí a la derecha Buena, buena No, no, no Ahí quédate, ahí quédate, recupérate Si quieres acompañar a pushar Ve, 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 ve con él, ve con él, no lo dejes Ahí va, ahí va Buena Buena Empuja si puede Eres la última esperanza en esta pelea No, 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 no great No, 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 no we en vai Y no, no, no weimage porque estabas al lado